Arriba del micrófono que voy junto a mi barco Mi radio y celular se pasan sonando Mi madre pregunta por qué tan conmigo Esta vez es unir después como lo has hecho Sonriente conteste mi trabajo hecho Si supiera mi madre por eso me duermo Como siempre lo que te inundo te deseo Donde siempre en la mano me lo pierdo el tiempo Y cuando me dedico en este mundo al eterno Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo Todo el peso con diez y ocho libras de ingreso Bendito de mis patas ya fueron diciendo La gente desde arriba no manda consejos No me dedico en este mundo al eterno Para repartir y adivinar yo a suerte de tu siento Solo Continuamos con los temas con Bajoel y Yucatán